mis quereres que tenemos aquí vamos a hacer este unboxing ya yo le quité lo de arriba porque ustedes saben que me da brega casmada y es una línea de productos para el cabello rizado que está diseñada especialmente pensando en que el pelo se pone muy frágil y te habla mucho se engreda mucho y se quiebra entonces esto te ayuda a evitar todo eso mira primero es una compañía que está creado y diseñado por dos hermanas totalmente ergonómico mira cómo tiene así te cabe perfectamente en la palma de la mano mira qué hermoso este color las puntas son redondeadas para asegurarte que no te hablan el cabello ni te lastima el cuero cabelludo está garantizado a durar este mira la peineta porque si te quieres a veces uno prefiere desenredarse con la peineta también tiene la forma para el mango de tu mano mira qué amplios son los espacios de los dientes también te puedes dividir el cabello con esta parte ese color me tiene loca y tenemos de chiquito este chiquito sirve para levantar el cabello pero también sirve para llevártelo en la cartera si deseas ve cuando tú quieras que el afro llegue hasta el más allá yo me lo intentaría poner aquí pero creo que es muy pesado es hermoso mira de nuevo esto está creado por mujeres son dos hermanas está creado pensando en los problemas que enfrentan nuestro tipo de cabello para desenredar sin dolor y para que el pelo no se quiebre así que ya sabes lo puedes comprar aquí mismo en tiktok y es cosmology card plus así que nos vemos ahorita cuando me lave la cabeza te los voy a mostrar en acción